Muy buenas a todos más gente, soy Mian y esto es Microbattles, la primera vez que lo subo al canal Es un minujuego que, es más, he jugado dos veces creo Pero bueno, me apetecía subir algo diferente, así que espero que os guste un montón Y vamos a ver si cogemos unos cuantos bloquecillos, porque esto se va a abrir ya mismo La verdad es que no sé cuánto tarda en abrirse, pero sé que tarda muy poco Y vamos a empezar en choc... ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Uy tío, qué rapidez, ¿no? Vale, no pasa nada, mira, aquí ya hay puente ¿Y tú qué quieres? ¿Y tú eres al útero de los míos? ¡Uy va! ¡Que me enchufa ese! ¿Qué me ha enchufado? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Que venga Tú, 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 tú Vamos, 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 vamos a hacerle de aquí Venga, abajo, campeón Ese se ha tirado abajo, ha preferido morir ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Mueres ahí! ¡No! ¡Oh! ¿Qué te ha pasado? ¿Que te estás quemando? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vaya lagazo! ¡No, no, no, no! ¡Me enchufa, me enchufa! ¡Muere, muere, muere, muere! Sí, señor Venga, siguiente Madre mía, voy a tener que jugar dos o tres partidas de esto Porque es que esto es una locura No da tiempo a nada, tío Me tengo que recuperar, eh Antes de empezar a pillar Ojo que viene por ahí uno Ojo que viene uno por ahí ¿Salta? He saltado He saltado, salta tú Sí, señor, me enchufo No se la esperaba, no se la esperaba ¡Oh! Estoy, estoy, que me salgo, tío Saltemos aquí Uf, uf Vale ¿Dónde está esta gente? ¿Dónde está? He visto yo uno por aquí A lo mejor es mi isla esta, ¿sabes? Y me estoy aquí viniendo arriba Mira, mira, mira ese Mira ese, mira ese No me espera, no me espera No me espera No me espera ¡Sí, señor! ¡Oh, tío! Que me, que, que Me voy a afundir el equipo yo solo, tío Estoy, que me salgo Que me salgo Mira ese, ¿dónde está? ¡Uh! Ese se piensa también que no lo he visto ¿Vale? ¡Uh! Vale Se piensa que no lo he visto Se piensa que no ¡Ah, ah! Búscame, búscame Toma Toma ¿Te ha gustado esa? ¿Quieres otra? ¿Eh? Venga Vamos a ver si coge unos bloques Es que va a bajar Este tío va a bajar y me va a enchufar Necesito recuperar vida ¿Cuántos quedamos? Quedamos dos de mi equipo Un rojo y un azul Y un verde, quiero decir O sea, me quedan dos tíos Míralo Uy, no me quedan flechas, tío No me quedan flechas Y ese hombre está aquí Ese hombre está aquí Sabe que lo he visto Sabe que lo he visto Él me ha visto Yo lo he visto Es una magia entre ambos Un baile A ver Va a bajar Es que va a bajar Le veo venir ¿Dónde está el verde? Baja, baja No tengas miedo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? Me está, me está, me está Por Dios, las gargantas Me la juego mucho, ¿eh? ¡Toma! ¡Hondo, eh! ¿Qué te ha parecido? Vale, es que si subo Voy a pillar Mira, mira, mira ese Mira ese ¿Qué? ¿Tú también quieres? Ojo que este me está aquí ¡Uy! Me la quieren jugar, tío El suelo se cae El suelo se cae Quedamos ¿Quién es el de abajo? Míralo, míralo ¡Toma! Bájate, campeón Bájate No, 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 no Baja Uy, que me voy a caer, tío Que me voy a caer al final Al final me caigo Ya lo verás ¿Voy a poder subir con seis bloques? ¿A por ese o no? Es que me voy a quedar Míralo, míralo el tío ¡Venga, hombre! ¡Pesadito! Este... Este... Este lo tengo que matar yo ¿Vamos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No está, no está Satanás Todo yo Míralo, míralo ese ¡Ah, hermosote! ¡Ah, hermosote! No, 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 no Fuera, hostia ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí estamos! ¡Quémate! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Madre mía! Casi es que... Casi me he cargado yo Todo el equipo, tío ¡Sí, señor! Zuka, zuke, zuke No te preocupes Aquí está Mian Para lo que necesite usted ¿Qué estoy yo? ¿Eh? Nada más, tío Con quién diría que es la segunda partida Que juego, ¿eh? La verdad es que es genial Muy bien Así que Voy a ir a hacer otra partidilla Porque ha sido rapidita Y, oye Hemos ganado La merecido Vamos a otra A ver qué tal se nos da Ok, pues ya estamos en la segunda partidita A ver qué tal se nos da Vuelvo a estar en el equipo amarillo Vamos a confiar en que Me ha traído suerte El amarillo De la esperanza Vamos a romper unos bloquecitos Ahí estamos Corre Espero que salga bien Oye, tampoco quiero Espero que salga tan bien como la primera Porque la primera ha sido demasiado bien ¿Sabes? ¡Ojo! Ojo que hay follón Ojo que hay follón Vale, vale, vale ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Vamos! ¡Enchúfale, enchúfale, enchúfale, compañero! ¡Sí, señor! ¡Uh, tío! ¡Uy, que muero! Está a punto de morir, ¿eh? Vale, vale, vale ¡Ojo, ojo! ¡Sifcea! ¡Sifcea, que mueres, tío! Vale, vale ¿Vale? Estoy nervioso, estoy nervioso Voy a morir, voy a morir Dos corazones Dos corazones Este hombre ¿Qué se espera este hombre? ¿Tú qué haces con tu vida? ¡Vamos! ¡Sí, señor! Tío, ya puede estar ahí a pie Ni me ha visto No me ha visto, no me ha visto Le he hecho ahí El amago Le he hecho el amago del ninja Uy, va Vale, vale Estoy aguantando, estoy aguantando Este hombre, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¡No, no, no! ¿No me pegues? ¡No! Me tira la lava, maldita sea Maldito bastardo Esto no quedará así Bueno, sí, va a quedar así Porque aquí Lo voy a dejar por hoy Un par de partiditas, ¿vale? Creo que hay suficiente La primera ha estado muy bien Y ha durado un poquito más Así que, bueno Como primera toma de contacto La verdad es que Me ha gustado bastante Espero que os haya gustado muchísimo Y ya sabéis que Apoyando con vuestro like Y compartiendo Pues yo ya veo Que os ha gustado Y si me dejáis un vuestro comentario También lo agradeceré Un montón Esta gente sigue matándose Porque sí Nos hemos defendido Nos hemos defendido Hemos pillado pronto Porque Soy de tirarme mucho Ahí a saco A por ellos Y hay otros que son Demasiado camperos ¿No? Tengo que encontrar Un equilibrio Entre ambas cosas Pero bueno chicos Espero que os haya dado Gustado de verdad Un montón Y nos vemos En el próximo gameplay Hasta pronto Chao chao